En este video te voy a enseñar paso a paso la mejor forma de crear contenido para tu negocio usando inteligencia artificial. Vas a aprender desde qué tipo de contenido deberías estar haciendo hasta la creación de ese contenido para todas las redes sociales importante. Para el final del video vas a ser capaz de crear 10 veces más contenido con 10 veces menos esfuerzo. Hola, soy Luis Viz. En este canal vemos inteligencia artificial para emprendedores, formas de ganar dinero por internet, inversiones y mucho más. Si estos son temas que te interesan, suscríbete para que no te pierdas ningún video como este. Primero que nada, ¿te has preguntado qué tipo de contenido estás creando o quieres crear para tu negocio? A ver, te voy a decir la verdad. De nada sirve que veas este tutorial y aprendas a crear mucho contenido sin primero entender el tipo de contenido que deberías estar creando. Crear contenido no está en discusión, eso lo tienes que hacer sí o sí. Hay casos de empresas que se han salvado de la bancarrota por implementar la creación de contenido como su estrategia de marketing, pero no publican cualquier tipo de contenido y eso es lo que quiero que comprendas. River Pools y Spas, por ejemplo, eran una pequeña empresa de albercas, llegó la crisis del 2008 y estuvo a punto de quebrar. Estaban tan mal que ya no tenían dinero ni para promocionarse usando el marketing tradicional. Entonces decidieron darle un enfoque centrado en el cliente, concentrándose en las preguntas e inquietudes que los clientes tenían acerca de las albercas o las piscinas. Lanzaron un blog que respondía directamente a todas estas preguntas. Y fíjate por qué esto fue enorme. Este enfoque orgánico no solo trajo tráfico y transformó a River Pools en una autoridad de confianza en la industria. Todos los clientes potenciales visitaban su página web y les encantaba la transparencia de la empresa y el compromiso de educar. ¿Qué crees que pasó? Empezaron a vender mucho más y no nada más se salvaron de la bancarrota, sino sobrepasaron las ventas de los años pasados. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque lo que hizo River Pools es la clave para tener éxito en las redes sociales. Y a ver, sí es importante crear mucho contenido y eso lo veremos en un momento. Pero de nada sirve crear mucho contenido si tus publicaciones no atraen a la gente. Literalmente lo que estás haciendo es tirar tu esfuerzo a la basura. Entonces, esta es la manera que vas a poder llegarle a muchas más personas con tus publicaciones de manera orgánica. Atento, que este es el secreto para romperla en las redes. Tu contenido va a llegarle a mucha más gente cuando hagas contenido que mucha gente quiere ver. Y a lo mejor te estás preguntando, Pero yo ya creo buen contenido que la gente quiere ver. No, no lo haces. Estás creando contenido que tú quieres que ellos vean, no que ellos quieren ver. Y te digo que es lo que más me sorprende. Que hasta las empresas más grandes que te puedas imaginar se ganan el premio en crear basura de contenido que ellos quieren que la gente vea porque creen que va a traer más ventas. Pero ese contenido no sirve. Entonces, cuando pienses en hacer contenido tienes que dejar de ser egoísta. Ya no funciona el promocionar, vender, cómprame, cómprame, cómprame. Tienes que ser generoso. Cada pieza de contenido que hagas solo debe basarse en una cosa. El valor que le estás dando a la persona viéndolo. Y entre más te enfoques en eso, el mayor interés que la gente va a tener en lo que haces. Vas a tener más reproducciones, más gente siguiéndote, más gente viendo tus productos. Inclusive aunque no menciones tus productos en lo absoluto. Ok, con esto fuera, ahora hay que atacar tu segundo problema. Y créeme que lo sé porque a todos nos pasa. ¿Cómo le hago para crear mucho contenido en las redes sociales que sea bueno, efectivo y que no me quite tanto tiempo? Porque a ver, también tienes que atender otras partes de tu negocio y de tu vida. Porque solo hay 24 horas en un día. Aquí es donde se pone interesante. Me puse a investigar y analizar los grandes creadores de contenido del mundo. Y me di cuenta que todos tienen un método secreto. Este método es lo que les permite ser capaces de subir tanto contenido en todas las plataformas. Pero tanto que hasta nos hacen pensar que no tienen otra cosa que hacer en su vida más que subir contenido. Pero la realidad es otra. A ver, sí, obviamente dedican buen tiempo y esfuerzo a la creación de todo ese contenido. No digo que no. Pero lo que les permite poderse mantener consistentes y publicar tanto contenido en todas las redes sociales es este método que identifique y que le llamo redifusión. Consiste en lo siguiente. De una pieza de contenido y vamos a dar, por ejemplo, un video de YouTube, vas a agarrar las mejores partes y recortarlos en clips para distribuir en formato corto. De los clips del formato corto, vas a agarrar las mejores partes para distribuirlo en otro formato. Al final tomas el guión del video de YouTube para convertirlo en un artículo para generar tráfico orgánico a la página web. Y esto no nada más lo digo yo, es algo que personas como Gary V y Luisito Comunica han dicho que hacen y funcionan. Pero si ves cómo este método puede ser tan poderoso, esto te puede ayudar a que tengas más alcance porque vas a poder cubrir más redes sociales y a la vez vas a poder optimizar cada pieza de contenido que hagas, ahorrándote muchísimo tiempo. Y ahora agrégale a eso que en un momento lo vas a aprender a hacer con la ayuda de la inteligencia artificial. No, bueno, vas a saturar la web. Entonces vamos a transformar el método redifusión a redifusión IA. Vamos a empezar. Esta es una guía que hice para ti con todo el proceso de los prompts de redifusión IA. La puedes descargar gratis en el link en la descripción. Me tomó mucho tiempo hacer pero estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo. La primera página es lo que te expliqué ahorita cómo funciona desde la creación del script para el YouTube, el recorte de los clips, creación de publicaciones y tweets, conversión de script a artículo o blog, diseño de la publicación con Canva, generación de imágenes con IA, etc. Ahora vámonos al paso uno y esto es lo primero que vamos a hacer. Prompt para la generación de ideas con ChatGPT. Lo que vamos a hacer es copiar este prompt, lo pegamos y fíjate. Genera 10 ideas para videos de YouTube sobre insertar tema aquí que sean altamente buscados y atractivos para los espectadores. Ahora algunos de ustedes saben que hice este video de plan de negocios para Barkwood que es un hotel de perros. Entonces para el video de hoy vamos a estar creando el contenido para ese hotel de perros. Aquí voy a cambiar en tema, voy a ponerle mi industria y le voy a poner mascotas. Le damos clic y ya nos está poniendo las 10 razas de perros más raras del mundo, entrenamiento de mascotas 101, cocinando para tu mascota y fíjate el siguiente prompt que nos toca. Prompt para la generación del guión con ChatGPT. Eres el presentador de un canal de YouTube de la empresa tal, carismático y experimentado que prosperan interacciones auténticas con tu audiencia. El video lo debes empezar con un gancho que mantenga la atención y genere intriga en la audiencia. Primero quiero que escribas el esquema y la estructura del guión más atractiva para el tema. Cuando termines la estructura me vas a preguntar si estoy feliz y si debemos continuar a escribir el guión del video. El guión quiero que lo escribas una sección a la vez. Cada vez que termines la sección me preguntarás si estoy feliz con lo que escribiste y si debes continuar con la siguiente sección. Ya viste como es bien específico, vamos a pegarle esto. Ahora ya que lo tenemos aquí pegado vamos a cambiar el nombre. El nombre de nuestra empresa es Barwood. No sabemos si la van a incluir pero por si la incluye en el guión es importante que lo pongamos. Nuestro tema va a ser el que escogimos. Top 10 razas de perro del mundo. Lo copiamos. Vamos a insertarlo en donde dice tema. Y te recomiendo que si pongas las comillas cuando pongas nombre de tu negocio o el tema. Porque ayuda a aislar un poco eso y a ponerle más énfasis en lo que le estás diciendo a ChatGPT. Entonces vamos a darle enter para que nos genere ya nuestra estructura de nuestro guión. Como ven nos está poniendo la introducción, el gancho que le pedimos. La presentación del tema. Conteo regresivo de la raza lo está haciendo del menos raro al más raro. Y a ver te das cuenta que no nos puso las razas pero vamos a corregirlo. Y a ver aquí le puse especifica la raza en la lista del ranking en la estructura. Y como ves ya nos puso toda la estructura, nos incluyó las razas y nos está preguntando si estamos de acuerdo y si debemos continuar con el guión de la introducción del video. Le vamos a poner que sí. Una vez que terminó con el gancho y la introducción nos dice que si debe de continuar con la presentación del tema. Vamos a decirle que sí. Ya nos puso la presentación, vamos a ponerle que sí y vamos a continuar así sucesivamente. Oye y a lo mejor te estás preguntando, oye Luis y por qué no le dijiste que te hiciera todo el escrito corrido. Porque si le pides que te haga todo el artículo con una sola indicación te va a ser un artículo muy corto, muy general, no va a estar tan bueno. Si le pedimos que lo haga por secciones se va a enfocar más la guía en sacar esa sección de la mejor forma. Entonces eso nos ayuda a crear un artículo mucho más detallado con mucha mejor calidad. Entonces vamos a continuar poniéndole que sí a todas las secciones para que termine de escribir nuestro artículo. O sea JPT ya me terminó de escribir el guión, como ves ya está todo aquí listo y ya lo copié y lo pegué aquí en Word. Entonces ya tenemos el guión completo. Si te fijas son 1554 palabras que nos debe salir un video aproximadamente entre 8 y 10 minutos dependiendo qué tan rápido lo hables. Y tenemos el gancho, la presentación del tema, las 10 razas, en cuenta regresiva y nuestra conclusión. Ahora lo que sigue es que voy a grabar una parte de este video para que veas cómo la grabo. Y mira no necesitas equipo profesional para hacerlo. Lo único que sí te recomiendo es que tengas buena iluminación. Si tienes suficiente iluminación natural con eso basta. Y si no puedes agarrar una lamparita como esta donde se puede sostener tu celular. Valen como 15 dólares en Amazon. Y con esto es suficiente y ahorita vas a ver cómo. Hola amantes de los perros de todo el mundo. ¿Estás listo para conocer algunas bellezas? Ahora si jamás has editado un video yo te recomiendo que uses CapCut. Es totalmente gratis y ya tiene muchas transiciones, sonidos y todo lo que necesitas para que tu video te quede bastante bien. Lo primero que tienes que hacer es subir el video a tu computadora. Ya estando aquí en CapCut le vas a picar este botón para importar. Se va a importar el video aquí y nos va a aparecer aquí abajo. Cuando grabes el video no te preocupes, equivócate las veces que quieras. Yo aquí nada más grabé el hook y fuere probablemente no sé 15, 20 segundos. Y ve, grabé 2 minutos. Entonces no te preocupes por eso. Ahora mientras me pongo a editar este video vamos al paso siguiente. Entonces en lo que el otro Luis está editando el video, vámonos nosotros de regreso al PDF. Y vamos al paso 2. TikTok, Reels y todo lo que viene siendo los videos cortos que vamos a generar de este script mismo. Entonces aquí tenemos el prompt número 3 que es prompt para la generación de recortes del video original. Y vamos a copiar esto y ahorita te lo leo. Recuerden que es muy importante seguir la conversación porque todo lo que le hemos escrito a ChatGPT es contexto para las siguientes respuestas. Entonces vamos a pegarle ahora aquí el nuevo prompt. Usando el guión del video sobre top 10 razas de perros más raras del mundo, crea 3 guiones que pueda recortar del video completo para Facebook Reels. De 150 a 200 palabras cada uno. Asegúrate de que los Reels contengan partes intrigantes e interesantes del guión original y que agreguen valor a la audiencia. Sin usar palabras nuevas, tiene que ser recortes del guión original. Porque ¿qué pasa? Si nos empieza a usar palabras nuevas, pues nosotros no lo tenemos en el guión original para hacer recortes. Entonces le estoy diciendo que mantenga todas las palabras y todo lo que hay en el primer escrito para que nos haga esos siguientes. Y ya nos pone aquí ChatGPT, por supuesto aquí están 3 recortes posibles para Facebook Reels del guión original. O sea, justo lo que pensé es que nos iba a poner algunas razas como video solo y se me hace muy inteligente. Porque en realidad una de las cosas que puede hacer las redes sociales de Barwood es poner curiosidades de razas de perros. A todos los que tenemos perros, pues nos da curiosidad, ver qué razas existen, etc. Entonces eso puede ser un tipo de contenido que incorporemos. Y hablar en cada video corto de una raza en específica se me hace muy buena idea. Ahora, ¿qué es lo padre aquí? Que no tienes que volver a hacer los videos. Cuando tengamos el video de YouTube completo, lo que vas a hacer es nada más recortar las partes que ChatGPT te dice que recortes. Entonces en este caso nos dice, oye, para tu primer reel recorta este pedazo. Nos vamos a nuestro video completo, identificamos el pedazo, recortar, recortar, borramos todo lo demás y exportamos eso como un clip. Y ese clip lo subimos. Ahora antes de seguir, vamos a ver cómo va Luis con la edición. Ya terminamos de recortar el clip y ahora lo que vamos a hacer es poner transiciones. Es que es bien sencillo, le vamos a picar aquí arriba y vamos a escoger la transición que queremos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta de pull in. Entonces lo único que tenemos que hacer es arrastrarla y la ponemos aquí. Y vean cómo se ve. ¿Ya vieron? Entonces se ve padre. Y aquí puedes escoger de diferentes estilos, ¿no? Entonces ya agregue ahí un par de transiciones. Tampoco quieres llenarlo todo de transiciones. Este, tienes que escoger bien donde creas que aquí queda una o no queda. Entonces aquí nos podemos ir a audio y fíjate, todo lo tienes ya aquí súper sencillo. Te vas a audio y aquí nos vamos a sound effects, que son efectos de sonido. Y vamos a escoger una como whoosh, ¿no? Esto lo podemos nada más así literalmente arrastrar y poner aquí en la transición. Ahora otra cosa que podemos hacer aquí es también para que se vea más dinámico. Podemos acomodar un poco la cámara que es bien fácil. Le picas al recorte. De aquí lo haces grande, lo haces pequeño. Entonces lo puedo acomodar como más centrado, ¿no? Este lo puedo hacer un poco más grande para que se vea el cambio. Y ya vieron cómo se ve de aquí para atrás. Aquí lo puedo volver a hacer un poquito más grande para que se vea como más dinámico. Luego la transición. Bueno, vamos a seguir con el tutorial en lo que termino el video. Ahora paso 3. Convierte los videos mencionados anteriormente en posibles publicaciones para Instagram en forma de carrusel con imágenes y texto, así como también la descripción general de la publicación y sus hashtags. Asegúrate que agreguen valor y que las publicaciones no parezcan que quieras convencer a que compren tus productos, sino educar sobre el tema. Copiamos esto. Se lo pegamos. Y nos pone, por supuesto, aquí tienes las publicaciones adaptadas para Instagram en forma de carrusel. Carrusel 1. Basenki. El perro que no ladra. Entonces, imagen 1. Una foto de Bansegi ladrando o cantando. Un perro que no ladra conoce al Basenki. Imagen 2. Un Basenki con una postura alerta y sus oídos erectos. Estos perros hacen un sonido único conocido como canto del Basenki. O Basenji, no sé cómo se diga. Y nos pone la descripción de la publicación. ¿Sabías que hay un perro que no ladra? Es el Basenji. Este perro fascinante hace un sonido único llamado canto del Basenji. Además de su voz única, son conocidos por su inteligencia y curiosidad y apariencia alerta. Basenji, Doc Facts, Unique Breeds. Entonces, ya viste, hasta nos ponen los hashtags y aquí nos pone otro carrusel. Aquí nos pone otro carrusel. En lo que edito yo esto en Canva, vámonos de regreso con el otro Luis. Bueno, por aquí vamos bien. Ya le agregué una musiquita de fondo. Ahora nos vamos a ir al texto que lo tienes acá arriba. La verdad es que aquí todo lo tienes arriba súper sencillo. Entonces, nos vamos a texto. Puedes agarrar texto el básico y tú ponerle los efectos que quieras o puedes agarrar ya con efectos. Y aquí es lo mismo. Escoges el que quieres y lo arrastras y aquí mismo lo editas. Entonces, voy a terminar esto. Ahorita nos vemos. Aquí lo primero que vamos a hacer en Canva es buscar... Ah, no, espérate, regrésate. Se me estaba olvidando decirte que aquí te puede poner los auto captions. En pocas palabras, te puede poner los subtítulos sin que tú muevas un dedo. Ya viste aquí que dice auto captions. Le podemos poner aquí nuestro idioma. Vamos a ponerle español, Spanish, Latinoamérica. Y vamos a ponerle que nos generen nuestros captions. Y aquí ya los está generando. Y como ves, ya los tenemos aquí abajo. Aparecieron en automático. Ya nada más es de que cheques que estén bien escritos. Y eso es bien sencillo. Le picamos el primero. Lo vemos solamente desde los perros de todo el mundo. Aquí podemos escoger el estilo que queremos. Podemos escoger un font un poco más divertido. Lato Italic. Le podemos poner aquí en negritas. Aquí escogemos el color o el tipo. Entonces podemos escoger, no sé, este tipo. Acá arriba le podemos subir el tamaño. Ahora, esto de los auto captions, en realidad no lo necesitamos para el video de YouTube. YouTube ya tiene los captions incluidos. Esto se necesita más para los Reels, los Shorts, los TikToks. Entonces, por el momento los voy a quitar, pero que sepas que está esta funcionalidad. Entonces, ahorita nos vemos. Aquí lo primero que vamos a hacer en Canva es buscar Instagram. Vamos a ponerle aquí Instagram Post. Vamos a ponerle Portrait. Está bien. Vamos a ver qué era lo que nos había dicho ChatGPT que pusiéramos. Una foto de Basenji ladrando o cantando. Vamos a usar Inteligencia Artificial. Vamos a usar Mi Journey para usar estas imágenes. Ahora, yo sé que Mi Journey ya no es gratis. Yo lo sé, hay otras opciones. Lo que pasa es que yo sí lo pago, entonces por eso me gusta usarlo. Pero hay otras opciones que podrías probar, como Bing AI, Leonardo AI y también recomiendan mucho Stable Diffusion. Entonces, para que revises alguna de ellas, pero en este caso lo voy a hacer en Mi Journey. Si no conoces nada a Mi Journey, tengo un tutorial que puedes ver que se trata de cómo hacer logotipos con Inteligencia Artificial, específicamente usando Mi Journey, que creo que te puede ayudar mucho para entender las bases. Aquí Mi Journey ya nos generó estas imágenes. Las voy a escoger, voy a terminar los posts y regreso contigo, Luis. Y listo, ya terminé el video. Le puse algo de animaciones, algo de texto, videos de perros. Y digo, a ver, no es el mejor video. Para hacer un buen video hay que invertirle mucho más tiempo. Pero digo, es un ejemplo para que veas que puedes grabar con tu celular y puedes editar en un software gratis como Capcom. Ahora, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no le gusta estar en la cámara y prefiere no estarlo. Y sí, sí hay herramientas, inclusive de Inteligencia Artificial, que puedes usar como VoiceOver, que son gratis. Pero yo no te lo recomiendo como empresa. ¿Por qué? La gente necesita confiar en ti y para confiar en alguien necesitas verle la cara. Por eso es importante, si tienes un negocio y quieres hacer videos y crear buen contenido, tiene que haber alguien que dé la cara por esa empresa para que la gente pueda conectar. Entonces, dicho eso, vamos a ver el video. Hola, amantes de los perros de todo el mundo. Soy Luis de Barwood y tengo una pregunta para ti. ¿Te consideras un verdadero conocedor de razas de perros? Bueno, hoy tengo un desafío para ti. Vamos a explorar la diversidad canina y explorar algunas razas que quizás no conocías. Prepárate para sorprenderte con nuestro top 10 de razas más raras del mundo. ¿Estás listo para conocer algunas bellezas caninas verdaderamente únicas? Vamos para allá. Entonces, como ves, ya tenemos nuestras dos imágenes para nuestra publicación hechas con Inteligencia Artificial. Ya le pusimos aquí un perro que no ladra y acá le pusimos el texto que nos dijo ChatGPT que le pusiéramos. Y ahora lo único que queda es publicar esto como un carrusel y poner la descripción que nos puso ChatGPT. El siguiente paso es Twitter. ¿Qué vamos a pedirle aquí? Convierte los Reels mencionados anteriormente en posibles consejos e información educativa para publicaciones en Twitter. Asegúrate que agreguen valor y que las publicaciones no parezcan que quieres convencer a que compren tus productos, sino dar consejos, ofrecer tips y educar sobre el tema. Ahora, Twitter, en realidad lo veo más opcional. Pero si tú quieres darle presencia a tu negocio en Twitter, aquí también te lo estoy incluyendo. Y como ves, ya nos está dando tweets basados en los videos cortos, ¿no? ¿Sabías que el Basenji es conocido como el perro que no ladra? En lugar de hablar hace un sonido único conocido como bla, 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 bla. Entonces, ya aquí te da los tweets que tú puedes postear. Paso 5. El blog para la página web. Vamos a pedirle que convierta el script original, el guión del video YouTube, y lo convierta en un artículo que podamos publicar en nuestra página web. Y esto es lo que le vamos a pedir. Convierte el guión de, en este caso el de los 10 perros, en un artículo para el blog de la página web de Pon Tu Negocio. Primero quiero que escribas el esquema y la estructura más atractiva para el artículo. Cuando termines la estructura me vas a preguntar si estoy feliz y si debemos continuar a escribirle el artículo. El artículo quiero que lo escribas una sección a la vez. Cada vez que termines la sección me preguntarás si estoy feliz con lo que escribiste y si debes continuar con la siguiente sección. Esto en realidad es prácticamente volver a hacer el artículo. Y la verdad es que prefiero que lo hagas así porque quiero que saques un artículo bien hecho. Igual y no necesitas en realidad el primer script para hacer esto. Mucha gente usa el guión de sus videos de YouTube para publicarlo como artículo, pero sí le tienes que hacer algunas modificaciones. Entonces ya sea que tú le hagas modificaciones al guión manualmente o que le pidas que te escriba un artículo desde cero. Entonces para eso es esto, para que te escriba un artículo desde cero. Y nada más va siguiendo el proceso junto con ChatGPT para finalizar el artículo. YouTube, TikTok, Instagram, Instagram Reels, carruseles de publicación, artículo para tu página web. Total, ya lo tienes todo. No olvides de revisar este video y este video. Estoy seguro que vas a aprender algo nuevo. Soy Luis Viz y nos vemos en el próximo video. Bye.